En la noche de Halloween seguiremos cuatro historias. En medio de ellas está Sam, un niño con disfraz que viene a castigar a todos los que rompan las reglas de Halloween. Henry y Emma están regresando del festival. Él le dice que deje encendida la calabaza porque es tradición, pero la apaga. Emma no sabe que esto fue una mala idea. Vemos que alguien los está espiando. Ella odia a Halloween y está quitando todos los adornos. En ese momento ve un sujeto con una máscara, pero solo era un vecino. Cuando tira la sábana algo sale. Le empieza a atacar, la mata y los niños payasos solo se asustan. Unas horas después Henry despierta, le está buscando, cree que hay algo raro y le encuentra en pedazos. Así comienzan las historias de Halloween. Horas antes la noche apenas empieza. En una tienda de disfraces conocemos a Daniel y a su hermana Lowry. Ella no quiere disfrazarse, pero es una tradición. Y la misión de todas es buscar hombres para esta noche. Al final Daniel invita a salir un sujeto que trabaja en la tienda. En otro lado un niño le gusta tirar calabazas, se va a robar los dulces de una casa. Pero en ese momento llega Steven. Es el dueño de la casa y el director de la escuela. Daniel está enojada porque hoy será la primera vez de su hermana y no trae la actitud necesaria. Vemos que choca con Henry y Emma y las amigas de Daniel consiguen una cita fácilmente. Regresamos con Steven y Charlie, le dijo que no pasa nada por robarse sus dulces. Le da un chocolate mientras corta la calabaza. Charlie empieza a ahogarse y vomita de una forma brutal. El chocolate está envenenado y el director goza esto. F por Charlie, ya sabe, no coman muchos dulces. Lo mete a su casa pero es interrumpido por unos niños que piden dulces. Son Macy y sus amigos, más adelante los veremos. El niño pirata presiente que algo anda mal y atrás de él vemos a Sam, un niño extraño. Lauri no consiguió a nadie y no quiere ir a la fiesta con su hermana así que se queda en el festival de la ciudad. El director va a enterrar el cuerpo de Charlie. En ese momento llega su hijo Billy. Le dice que cuando terminen irán a cortar la calabaza. Cuando lo está enterrando el perro enojado de su vecino le empieza a ladrar. Le quita un dedo y se lo avienta para que se calle. Pero lo vuelven a interrumpir. Sale su vecino Mr. Craig y Charlie sigue vivo. Craig le dice que arregle su olor a muerto y que saca a su hijo de su patio. No entiende y al final lo mata. Cuando termina vemos que Craig le pide ayuda. Lo dejen visto como ustedes y vemos que algo lo ataca. Cuando entra se asusta. Los dos se van a cortar la calabaza al sótano. Pero vemos que la calabaza es la cabeza de Charlie. Y yo soy el enfermo. La pregunta es si ya estaba muerto a quien estaba enterrando. Buena pregunta. Macy y sus amigos siguen pidiendo dulces. Pero por alguna extraña razón solo piden calabazas. Pero no consiguen suficientes porque alguien las estuvo rompiendo. Y llegan a una casa llena de calabazas. De ella sale Ronda. Todos la ven raro porque es autista. Shader se queda y se hace su amigo. En medio del festival vemos que están a punto de tener un polvo. Pero el sujeto la muerde. Es un vampiro. Ella sale corriendo a pedir ayuda. Se encuentra a Emma y a Henry. Pero creen que está drogada y que la sangre es parte de su disfraz. Al final el sujeto la mata y la deja con un grupo de personas tomadas. Ronda nos enseña que Halloween también puede ser llamado Samhain. Sabe todo de esta noche. Llegan a un lugar abandonado. Macy les dice que vinieron para honrar a unos niños muertos. En ese lugar ocurrió la masacre del autobús de Halloween. Es solo una leyenda pero Macy no la cuenta. Hace 30 años un día como hoy un autobús regresaba de la escuela con 8 niños. Ellos tenían discapacidades mentales. Ese día el conductor tomó otro camino. Ahí vemos a Samhain. Los trajo a ese lugar. Sus padres ya no los querían y le pagaron al conductor para que se deshiciera de ellos. Ató a todos a sus lugares pero un niño se liberó. Quería aplicar la de Toretto pero el autobús cayó y todos murieron. El único sobreviviente fue el conductor. Al final pasó lo mismo que el plano original pero nunca encontraron el autobús ni al conductor. Quieren dejar las 8 calabazas en la orilla del lago como ofrenda. Creo que esto fue lo mejor que se les ocurrió hacer en Halloween. Ellos 3 bajan primero y Ronda se queda esperando. Lauri se da cuenta que no conseguirá nadie esta noche. El vampiro lo está viendo y su hermana quiere que vaya con ellas. Se escuchan aullidos. Ronda cree que son hombres lobos. Bajan por el elevador y se dan cuenta que sus amigos ya no están. Ronda se acerca al lago. O entonces los niños muertos le empiezan a atacar. Se comen al niño pirata. Ella se va toda hostia. No puede ver sin sus lentes y se da un putazo. Cuando despiertan nos damos cuenta que los 4 le estaban haciendo una broma. Pero después del putazo se salió de control. En ese momento empiezan a escuchar gritos y voces. Ahora si son los verdaderos niños muertos. Cuando van a escapar por el elevador Ronda estaba ahí. Le piden que les abra pero le vale madre. Se sube sola y deja que los maten. Se va con una cara traumada y se encuentra con Sam. Los dos se ven con respeto para seguir sus caminos. Lauri está en camino a la fiesta de su hermana. Pero el vampiro llega al ataque y la muerde. Daniel se preocupa por ella. En ese momento Lauri cae del árbol. Cuando la van a ver se dan cuenta que es el vampiro. Atrás llega Lauri. Solo se defendió y lo atacó. Una de ellas descubre que no es un vampiro. Solo se puso los colmillos. Desenmascaran al vampiro. Y es Steven Wilkins. Solo había salido a matar a más personas. Y el que estaba enterrando era otro niño. Se da cuenta que todos los hombres de la fiesta están muertos. Y él es el siguiente. En ese momento. Sel sintió el verdadero terror. Lauri está nerviosa porque será su primera vez. Todas empiezan a quitarse la ropa. Tenemos la gran revelación. Todas las mujeres son hombres lobos. Y se quitan su disfraz de humano. Así es como Lauri tiene su primera vez devorando a una persona. Vaya, vaya hijo de tu puta madre. Y Sam también estaba en la fiesta. Horas antes los niños payasos fueron a pedir dulces. Pero al parecer un lobo los asustó. Dejan sus dulces y se van a toda hostia. En realidad era crack que usó a su perro para asustarlos. Él tenía una noche tranquila con su perro viendo la tele. Escuchó un ruido. Un niño le lanza un huevo y rompe su ventana mientras se ríe. Cuando sale ve que su perro se está comiendo algo. Que era el dedo. Aquí vemos lo que pasó al principio. Ve Steven en un hoyo y le dice que no quiere ver a su hijo en su jardín. Pensó que el que le rompió la ventana fue su hijo. Se da cuenta que alguien entró a la casa. Ahora está decorada con muchas calabazas. Adentro la decoración está más brutal. Lo atacan. El que hizo esto fue Sam. Trata de huir pero él solo se corta las manos. Esto le impide salir. Sam lo vuelve a atacar. Aquí es cuando le pide ayuda de Steven. Pero Sam regresa, se lo putea y le quita la máscara. Su cara es una calabaza demoniaca. Se lo está comiendo pero le mete un headshot que le desinstaló el Fortnite. Después le vuelve a disparar hasta estar seguro de que lo mata. Pero su mano sigue vivica y al piso. Aquí es cuando Sam se recupera y se pone la máscara. Lo mata con su paleta pero un chocolate le salvó la vida. Se lo come y queda satisfecho. Al parecer creyó que Craig le ofreció dulces siguiendo las tradiciones de Halloween. Craig no sabe qué fue lo que pasó y tenemos otra revelación. Él era el conductor del autobús de los niños que mató. Horas después vemos que se disfrazó de momia. Al parecer aprendió su lección y le da dulces a los niños. Observa a su alrededor y ve a Billy repartiendo dulces con la camisa ensangrentada de su padre. Ronda regresa del lugar abandonado y las mujeres luego ya fueron a cenar. Observa a Sam y aquí es cuando Emma apaga la calabaza. Se enoja porque la apagó y después ya sabemos lo que pasó. Pero esto no fue todo para Craig. Regresa a su casa pero rápidamente recibe visitas. Son los niños muertos del autobús. Vinieron a cobrar su venganza. Así termina Trick or Treat. Pero ey, las risas no faltaron eh. Vayan a seguirme a Instagram, Twitter y Facebook. Activen la campanita para que les avise al momento de un nuevo video. Y sobre todo dejen su like para que nos conozcan más personas. Si quieren que su nombre aparezca aquí solo deben unirse al canal. A los subscracks. Gracias por ver y esperen más videos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.